¡Hola! Bueno, esta es una video respuesta para el video de cómo ser blogger de Vector Jack. Esta semana, el tema de la semana es video respuestas y cada uno tendríamos que elegir hacer una video respuesta diferente. Y pues yo voy a hacer la de Vector Jack de cómo ser blogger. Pero voy a ir un poco más allá. Como ya sabéis cómo ser bloggers, yo os voy a enseñar un poco. Para que sabéis cómo ser bloggers, pues entonces yo voy a enseñaros las 7 maneras de triunfar como blogger en Youtube. El número uno es paciencia. Necesitáis mucha paciencia. Si subéis un video, normalmente no te llegan suscriptores de un día para otro. Tienes que tener mucha paciencia y esperar día a día hasta que los suscriptores lleguen. La segunda cosa es constancia. Subir un video, digamos cada semana, cada dos semanas, algo así. Tampoco es cuestión de subir un video cada tres meses o cada medio año. Tampoco es cuestión de subir un video todos los días. Como número tres es ser interesante. Obviamente a la gente se va a quedar si le interesa lo que tú dices. Entonces tienes que intentar decir las cosas de manera que a la gente le vaya a gustar. Intentando no hacer blogs que sean como, hola, he venido del instituto, hoy he tenido clase de lengua, luego he tenido mates. La verdad es que creo que a la gente es a cosas que no. Tenéis que intentar buscar un tema que os guste para que lo digáis como soltura. El número cuatro es publicidad. Pues necesitas como dejarte conocer. Eso sería bueno como por ejemplo haciendo videos con otros bloggers. Eso es una buena opción porque a la gente que le guste el blogger pues también mirará tu canal y tendrás más visitas. Puede que según les guste lo que tú hagas, esas personas lo pasen y ya te formes un pequeño hueco. O eso de la publicidad no significa que tengas que ir. Ten cada video que suben las personas y tengas que ir poniendo pásate por mi canal porque la verdad es que la mitad de la gente no se va a pasar por tu canal. Y la otra mitad pues ni si llega a la mitad será por pura suerte porque en realidad aunque lo pongas la gente no tiene tiempo para estar mirando todos los canales que le dicen que mire. El número cinco es la calidad. Tampoco necesitas una calidad súper, súper. Con una calidad mínima los videos también salen bien. Además si dices cosas interesantes la calidad será la de menos. Bueno, a ver, si te ves una mancha pixelada pues la gente como si se va a quedar un poco diciendo... No, no es plan de ser una mancha, ¿vale? Es en plan la calidad mínima pues sería que te veas y se escuche lo que tú digas. Con eso yo creo que basta. El número seis obviamente es el tiempo. Necesitas pasar por el editor, tener que subirlo a YouTube y que a veces es... Como que necesitas algo de tiempo para todo ello y si no tienes tiempo pues no puedes subir videos. Y lo más importante de todas es el número siete. Para ser un buen blogger y triunfar en YouTube lo que necesitas es suerte. Espero que os haya gustado este video, que hayáis aprendido mucho en él. Podéis suscribiros al canal, podéis votar positivamente, compartirlo en vuestras sociales favoritas. Y yo me despido, nos vemos la semana que viene o jueves, así que... Adiós.